Música En el piscinio el Espíritu Llegó Tremonía sobre las manos En el piscinio el Espíritu Llegó Tremonía sobre las manos Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el piscinio el Espíritu Llegó Tremonía sobre las manos En el piscinio el Espíritu Llegó Tremonía sobre las manos Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Música 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 Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Señor, Señor Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Si no fuera por el Señor, crea y llego, crea y llego, crea y llego Si no fuera por el Señor, crea y llego, crea y llego, crea y llego, crea y llego Señor, Señor Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Señor, Señor Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Señor, Señor Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Señor, que llego y todo lo que quiero, para la bella tierra Si tú quieras ver, si tú quieras ver, mi paciencia, mi hermano, el Señor sea. Mira, Jesús es el Señor. Mira, Jesús es el Señor. Mira, Jesús es el Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ? ¡Vamos! Boom! ¡Aleая! ¡A la balereta! 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 ¡A la balereta Música 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 Música